Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Pues hoy voy a hablar de la lluvia. Lleva más o menos tres días lloviendo sin parar, sin parar. Y es normal durante esta temporada, pero ha sido difícil, ha sido difícil aguantar tanta lluvia. Yo tengo que sacar a los perros mucho, dos veces al día, no mucho, pero dos veces al día, por la mañana y por la tarde. Y cada vez vuelvo, mis botas están empapadas, empapadas, y el campo es una piscina. Vamos a verlo en un momento, voy a compartir un vídeo con vosotros. Pero qué problemas hemos tenido. El vecino, y vais a ver, el vecino siempre tiene problemas. El agua entra en su sótano, y cuando llueve sin parar, como estos días, es que no hay Dios que lo pare. Es que entra y hay agua por todos sitios. Buenos días. Bueno, lleva tres días lloviendo, y el pobre vecino, obviamente, ya, tiene problemas otra vez con... Una inundación, es que yo, ha tenido un montón de ayuda, ha estado el ayuntamiento y todo, pero claro que no han podido arreglar el problema. Y parece que tiene dos bombas ya funcionando en este momento, para sacar el agua. Pobrecito él. Tiene que estar muy, muy frustrado. Y claro que el agua entra en el sótano, primero. Y... ¿Dónde tiene la caldera? Tiene todo... Ya sabemos lo que tenemos en el sótano. Y luego, tenerlo inundado. Mucha gente piensa que aquí en Madrid disfrutamos de un clima increíble. No es verdad. Los inviernos son fríos. La primavera, lluviosa. El verano, sí. Al máximo de calor. Pero tenemos un clima más variable que, por ejemplo, en el sur de España. Pero aquí en Madrid, vamos al tope con todo. Hoy, hoy ha estado granizando, pero muchísimo granizando. Una locura. Bueno, pues vamos a ver un poco del vídeo del campo. Bueno, ha estado lloviendo tres días. Y la verdad es que estoy un poco... Ya, me alegro de que esté lloviendo para el campo. Pero ya creo que ya... Dios se está pasando un poco con regar. Y, bueno, entonces vamos a llegar al campo y vais a ver lo que es el campo inundado otra vez. Bueno, aquí estamos. Y, lo que me imaginaba, no hay manera de cruzar. Normalmente yo subo por el monte, pero no. Voy a tener que pasar por este lado, creo. Vamos a ver. Bueno, he soltado a los perros. Y vamos a... Normalmente cruzo aquí. Y luego... Cruzo allí. Pero no. Vamos a... Vamos a tener que ir por aquí. Yo subo al monte. Yo siempre subo por ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces está alguien con su perro andando por el camino normal. Entonces, para evitar problemas, porque esta... Danae, la Danae, es un poco malvada. Con... Se pone muy, muy, muy nerviosa cuando ve a otros perros. O personas. Entonces, yo subo para evitar todo eso. Pero hoy no tengo preocupación. Porque nadie va a salir. Tenemos aquí lo que se llaman los dueños Fairweather. Entonces, sí, cuando hace sol, todo el mundo está paseando a su perro. Todo el mundo. Pero cuando está lloviendo, cuando hace frío, no se ve a nadie. Entonces, los pobres perros salen en el verano, pero en el invierno, ya. Son perros caseros. Es como una palmera. Es una rama de una palmera. ¿Qué hace aquí? No tenemos palmeras aquí. Ok. Seguimos. No conozco esta ruta mucho. Entonces, no sé por dónde tengo que ir. Y tengo una... Tengo un paraguas que hace que sea más difícil. Andar por aquí. Un boté. Tenemos un problema en el campo con los constructores. Sabes que ahora en España, para pagar un contenedor, cuesta 250 euros. Un contenedor. Y, claro, muchos constructores que hacen chapuzas y eso, pues no quieren pagar eso. O no quieren pasar ese coste al cliente. Entonces, lo que hacen es, vienen al campo y lo vierten en un agujero, en un río a veces. Y no pasa todos los días, pero sí pasa, por lo menos lo veo dos o tres veces al año. Voy a tener que bajar esto porque es imposible pasar por aquí. Sí, pasa dos o tres veces al año y es bastante desagradable porque no son solamente escombros como de piedras y eso. Pero es de todo y bolsas de plástico, bolsas de papel, hormigón. No es nada bonito. Y yo me cago en sus muertos. Bueno, nos hemos topado con, creo, que es un cazador porque el perro que tiene es un perro de esos de, con la cola corta y tiene pinta de ser perro de cazador. Entonces, vamos a volver porque... ¿Douglas no vuelve? ¡Douglas! ¿Por qué? ¿Douglas ama a todo el mundo? A él no le importa. Que sea cazador, que sea dragón, que sea cocodrilo. Él ama a todo y a todos. Entonces, va directamente hacia el perro también. Y le han mordido varias veces. ¿Por qué? Porque él no tiene sentido de peligro. Entonces, él va directamente. Va directamente a cualquier perro. Mientras que Dani, no. Dani, ella se queda conmigo. Menos mal. Mira, un fútbol. Vamos a jugar al fútbol. No, por aquí no puedo. Tengo que subir. Vale, como por aquí. ¿No? Vale. Miren, es que hay cosas en el suelo como cosas random, al azar. Y preguntas. ¿Por qué dejaría eso aquí alguien? ¿Qué hace con esas cosas en la mano andando por el campo? Mira, ¿quién viene con un bote de aceite? ¿De coche? ¿Qué hacen por aquí? ¿Qué hacen por aquí? Mira, bolsas. Entonces, un poco guarros. Un poco guarrillos. Cuéntame. A ver. Esta vez, a ver si puedo pasar por estas partes. Oficialmente son las nueve de la mañana, pero, no, oficialmente no. Según la ley natural, son las nueve de la mañana. Pero han cambiado la hora este fin de semana. Así que son las diez. Me han quitado una hora. Me han quitado una hora de la vida. Así que, eh, tengo que darme prisa porque, ya, con una hora menos y tantas cosas que hacer, hay que ir con prisa. Vale, chicos, bueno, vamos a ver el campo, el agua, por última vez. Y no sé cuánto tiempo va a estar así, porque no ha dejado de llover, eh. Sigue lloviendo. Este es el problema, que solamente se pone de mal en peor. Dios mío. Vale, pues, nos vamos. Y no sé cuánto tiempo va a estar así, porque no se pone de mal en peor.